¡Atención a disparar! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. ¡Lanzando una granja! ¡Te estoy reanimando! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. ¡Vamos a sacarte de esta mierda! ¡Vamos a sacarte de esta mierda! ¡Movimiento! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Limpiemos el campo de batalla! ¿Cuándo termines de vaciarme? ¡Me parece que no somos personas delgadas! ¡Arriba! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Enemigo destruido! ¡Una bomba para evitar la acción! ¡Atención a disparar! ¡Localizamos al resto! ¡Atención a disparar! ¡Soldado enemigo! ¡Atención a disparar! ¡Una bomba para evitar la acción! ¡Alto enemigo! ¡Alto enemigo! ¡Un enemigo! ¡Los enemigo! ¡Copiado! ¡No a la exposición! ¡Uy! ¡Reconocimiento! ¡Mira cuántos puntos! ¡En movimiento! UAB hostil en este sector. ¡Vaya que tienes reflejos de gato! Espero que haya unos premios ahí. ¡Tengo hambre! ¡Mejora de campo! ¡Activa! Estación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Estación de suministros aliada en camino. ¡Por aquí! ¡Alerta! Resurgimiento está por term... Estación desplegable lista. Tengo efectivo aquí. Eres bastante, gatleta. Siquilación finalizada. Los precios se están ajustando. ¡En movimiento! ¡Aquí en movimiento! ¡Aquí en movimiento! ¡Dron bomba hostil en este sector! ¡Gracias acercándose! ¡Gracias! 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 Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura. UAV hostil activo. UAV hostil en este sector. W ¡Gracias! Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Un avión hostil arriba. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. UAV hostil activo. Vigilante está aproximando. UAV hostil en este sector. Hostiles lanzaron un ataque de mortero. ¡Cúbranse! Tu equipo está en la zona segura. ¡Estoy tomando! Enemigo entrando en el área. ¡Enemigo ahí! Solo quedan 25. Sigue así. Lo siento. ¡Vola de pelos! ¡Viva! Como nunca, solicitando reconocimiento aéreo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Está abarcando! ¡Se va entre los 10 mejores! ¡Bien hecho! ¡Muja! ¡Quedaban menos de 10 aún! ¡Está abarcando! ¡Eeeeh!